Bueno, pues nada, os voy a explicar un poco la diferencia de tablas de surfing y os voy a explicar un poco lo que viene a ser una tabla de longboard, ¿vale? Al contrario de lo que la gente se pueda pensar, una tabla de longboard requiere mucha técnica. Es muy fácil por lo que es a la hora de ponerse de pie encima de ella, porque las olas te llevan muy bien, cogen un mogollón de inercia, al pesar un poco más y tener tanto volumen y ser tan anchas, cogen mucha inercia y entonces es súper fácil lo que es ponerse de pie encima de ella. Bueno, la diferencia que hay entre una tabla de estas y un mini Malibu es que con el mini Malibu es básicamente súper fácil ponerse de pie también, pero no requiere tanta técnica, porque en esta tabla, para poder maniobrar con ella, necesitas pisarla atrás, pisar adelante. Esta tabla es un nose riding, que si os fijáis aquí, esto sería como la punta de la tabla, aquí hay unos piececitos ahí dibujados. Y sería para lo que es ir caminando hasta la tabla, cruzando los pies, hasta llegar aquí a la punta de la tabla y llegar a conseguir colgar las 10, ¿no? Que sería una de las maniobras que más puntúan en el tablón de lo que sería una maniobra clásica, ¿no? Al mismo tiempo, para poder maniobrar con ella, habría que irse hasta atrás del todo para hacer bien de presión en la pierna de atrás, para poder meter el tablón en lo que es la ola. Y luego se puede ir súper clásico por el medio del tablón y es un surfing súper relajado, muy puro, muy natural y bueno, al principio todo el mundo empezó con tablones de estos en plan grandes y es como lo más limpio, lo más purista de todo, es hacer lombard. Esto sería un lombard en nueve pies. ¡Suscríbete al canal!